¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva lesión de After Effects. En esta ocasión vamos a aprender un poco sobre lo que son los remapeos de tiempo. Bueno, un poco no. Vamos a aprender a fondo sobre esto. Vamos a trabajar y a jugar con esta opción o esta herramienta que nos ofrece After Effects. Soy Freddy de la OS y estoy feliz de estar acompañándolos en una nueva lesión. Vamos a ver el video demo de lo que vamos a hacer hoy para que ustedes entiendan más o menos ¿Qué es esto del remapeo de tiempo? Ahí tenemos un video original que fantásticamente, impresionantemente ha sido grabado a 239 fotogramas por segundo, frames por segundo. Increíble. Les voy a enseñar también a jugar con este código de tiempo que ven aquí a la izquierda. Y miren el efecto de cámara lenta. Vamos a hacer el efecto de cámara lenta con un video. Bueno, en este caso yo lo hice con este video que tiene 239 frames por segundo. Impresionante. Por eso se ve tan espectacular esta cámara lenta. Bueno, vamos a ver qué sigue. También voy a enseñarle unos efectos que no tienen que ver con el remapeo de tiempo pero que también tienen que ver con todo lo que es tiempo en After Effects. Vamos a verlo. Es este. Es un efecto White Time. También si ven un efecto como borroso que, pues, se usa mucho, ¿no? Se usa mucho en este medio audiovisual, miren. Ahí está. Espectacular. Y también un efecto Echo. Ahí está. También un efecto borroso pero con ya una sobreexposición. Aquí tenemos un efecto de variación de tiempo para jugar con el tiempo del video. Miren qué espectacular se ve. Y también vamos a jugar con el efecto Reverse. Esto sí es remapeo de tiempo. El efecto Reverse. Aquí también tenemos un efecto de adelanto en el tiempo. También es remapeo de tiempo. Vamos a jugar con eso. Aquí está otro video demo de lo que es el adelanto en el tiempo. Ahí está. Y por último también les voy a enseñar que es esto del cambio de fotogramas por segundo y para que se usa en After Effects. Y medio les voy a explicar... Bueno, medio no. Les voy a explicar para que tengan una idea de cómo se hacen los timelapse. Estos son los timelapse. Son estas cámaras súper rápidas. Aunque no lo vamos a hacer, les voy a explicar cómo lo hacen para que ustedes tengan... Porque esto, bueno, esto no es remapeo de tiempo, sino es un truquillo, un truco que hacen con las cámaras para hacer este tipo de efecto. Para que ustedes tengan una idea de cómo se hacen. Muy bien, listo. Vamos a abrir nuestro After Effects y van a importar el material que les voy a compartir. Bueno, en cuanto al material, miren, yo les he compartido estos videos originales del Ski en 60 fotogramas por segundo. ¿Por qué en 60? Porque trabajarlos a 239 fotogramas por segundo se va a necesitar un buen rendimiento en la computadora. De hecho, en la mía se quedaba un poco y eso que tengo 16 GB de RAM, un Core i7 y tengo una buena placa de video. Sin embargo, aún se me quedaba un poco y pues, aunque el render es ágil, el render es fluido, la previsualización sí se hace un poco lenta para trabajarla. Entonces, trabajar con esa previsualización y mientras grabo la pantalla, yo sé que se me va a quedar mucho. Entonces, no le voy a explicar con fluidez cómo se hace esto del remapeo de tiempo. Entonces, lo vamos a trabajar con videos de 60 fotogramas por segundo. Y esos son los que vamos a importar. Es este que dice caminando, es el que dice crucero, este que dice video 2 sin remapeo y video 3 sin remapeo. Los voy a seleccionar y los voy a llevar a After Effects y los voy a arrastrar y soltar en la ventana de proyecto. Sin embargo, yo les he compartido, aquí está en una carpeta, dice video a 239 frames por segundo. He compartido uno de los videos originales a esta velocidad de fotogramas por segundo para que, bueno, usted experimente y trabaje con él si su computador se lo permite. Pero yo se lo voy a hacer la demostración con los de 60 fotogramas por segundo. ¿Hay diferencias? Muchas, sí, claro. Porque mientras el video tenga más frames por segundo, más efecto le podemos aplicar. Es decir, podemos aplicarle más cámara lenta y se va a ver mucho más fluido. No es lo mismo. Por ejemplo, yo hice una prueba y vamos a verla. Por ejemplo, grabé esta cámara lenta, vamos a ponerlo, con el de 239 frames por segundo. Y mire qué tan fluido se ve. Muy espectacular, mire el detalle de cómo cae la nieve. Se ve realmente muy espectacular. En cambio, mira, cuando lo hice con 60 frames por segundo, pues mira, se ven los saltos. Se ven los saltos del frame. Mira, ahí se ven. Se ven los saltos del frame. Porque, claro, no es lo mismo. Por eso, el requisito mínimo para aplicar este tipo de efectos de cámara lenta a nuestros videos es que sea, como mínimo, de 60 fotogramas por segundo. Y, pues, nuestras cámaras hoy en día, pues, sí, graban a 60 fotogramas por segundo. Trabajar ya con más fotogramas, pues, raras son las cámaras que ya traen esta opción de grabar, pues, a 130, 239. Ya esto es más complicado conseguirla. Son cámaras muy costosas. Por ejemplo, esta, la del esquí, fue hecha con una GoPro. No recuerdo la referencia. Pero, realmente, es espectacular. Es una cámara muy costosa. Vamos a ver otra diferencia. Por ejemplo, aquí, la del inverso. Esta, la trabajé aquí con el video de 239 fotogramas por segundo. Y, pues, se ve muy bien. En cambio, miren la diferencia con el de 60 fotogramas por segundo. Miren la diferencia. Y se ven, mira, se ven los saltos. Miren esos saltos. Sobre todo cuando, miren, miren esos saltos. No se ven nada bien, claro. Porque le estamos aplicando mucha cámara lenta a un video de 60 frames por segundo. Y ya se pueden imaginar con los videos de 30 frames por segundo, pues, se van a ver muy, pero muy salteados. Entonces, es importante trabajar con videos de 60 frames por segundo en adelante cuando trabajamos con los remapeos de tiempo. Sobre todo cuando trabajamos con los cámaras lentes. O sea, ya los cámaras rápida y, pues, adelanto en el tiempo si, bueno, ya no influye mucho esto. Bueno, muy bien. Entonces, ya importamos estos archivos con los que vamos a trabajar en After Effects. Y no vamos a crear una composición, sino que vamos a crear una composición a partir de esos archivos. Porque necesitamos que la composición tenga los mismos parámetros de estos videos. Vamos a empezar. Me faltó un video, creo que sí. Vamos a ver este que dice sin remapeo. También sin remapeo, que es el video 1. Vamos a trabajar con este y lo vamos a seleccionar. Clic derecho. Y vamos a poner aquí donde dice com nueva de la selección. Allí se me va a crear ya una composición con este video. Yo lo tengo en la resolución tercio para poder previsualizarlo mejor. Y, bueno, porque estoy grabando también la pantalla y esto me consume muchos recursos. Muy bien. Aquí tengo ya el video. Lo puedo previsualizar normalmente a su velocidad. Entonces, simplemente voy a mover el indicador de tiempo. Es lo primero que vamos a hacer. Mover el indicador de tiempo donde quiero que comience. Es lo primero que le voy a enseñar. Lo primero que le voy a enseñar es el video de cámara lenta. Este que está acá. No, perdón. Este no es. El video de cámara lenta. Este. Vamos a hacer esto cuando llegue aquí. Empiece el video de cámara lenta. Allí. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, pongo el indicador donde quiero que comience el efecto. Aquí está. Vamos a poner que empiece ahí. Entonces, ¿cómo activo esto del remapeo de tiempo? Simplemente doy clic derecho. Y busco donde dice acá. Tiempo. Y luego donde dice activar remapeo de tiempo. Aquí hay una opción que se nos hace muy conocida para los que jugamos o trabajamos con Adobe Premiere. Que es este que dice ampliación de tiempo. Si ven un cuadro, este cuadro se nos hace muy familiar. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros hacer el cámara lenta mucho más sencillo. Simplemente, por ejemplo, yo le pongo aquí de 100 a 150. Le doy a aceptar. Y aquí todo el video va a ir más lento. Todo el video va a ir más lento. Y pues se hace como más sencillo hacer este efecto. Pero la idea no es hacerlo con este efecto. Sin embargo, usted quiere aplicarle una cámara lenta a todo un video. Y es muy sencillo. Simplemente clic derecho. Tiempo. Y aquí donde dice ampliación de tiempo. Simplemente lo sube. Por ejemplo, el factor de ampliación. Factor de ampliación. Pues de 100 los jugó a 150. A 200 si quiere mucho más lento el video. Y si lo quiere más rápido simplemente lo pone menos. Por ejemplo, en 50 o 70 o 80. ¿Correcto? Eso es muy sencillo realmente. Yo no los voy a trabajar así. No se los voy a enseñar así. Porque la idea es jugar con los keyframes o los fotogramas claves. Con respecto a esto. De el remapeo de tiempo. Y de las cámaras lentas y rápidas. Entonces vamos a hacer clic derecho. Vamos a ir a tiempo. Y vamos a ir a donde dice activar. Remapeo de tiempo. Vamos a hacer ahí. Y vemos que se han creado dos fotogramas claves. Dos keyframes. Uno al final. Aquí uno al final y uno al comienzo. ¿Correcto? Entonces, como les dije. Vamos a colocar el indicador de tiempo. Donde quiero que comience. En este caso la cámara lenta. Y vamos a activar un nuevo keyframe. Aquí en la parte izquierda. Vamos a activar un nuevo keyframe. Ahí se ha creado un keyframe. Luego muevo la selección de tiempo. Donde quiero que termine el efecto de cámara lenta. En este caso. Aquí. Y creo otro keyframe. Cuando yo activo esto del remapeo de tiempo. Vamos. Vamos a darnos cuenta que. Este video lo puede extender mucho más. Que el tiempo de duración que él tiene como tal. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Yo voy a ampliar y es necesario. Que la composición. Nosotros la ampliemos. No sé. Unos 10 segundos más. En este caso yo lo voy a poner en 19 segundos. Voy a ampliar un poco aquí. En la línea de tiempo. La composición. Y miren. Originalmente. Este video llega hasta 9 segundos. ¿Verdad? Pero ahora. Miran. Cuando yo activo el remapeo de tiempo. En una capa. Yo puedo alargar todo el video. El tiempo que yo quiera. Alargar todo el tiempo del video que yo quiera. Y es aquí. Donde. Pues. Se responde a una pregunta. Que uno de mis alumnos. Me hizo. Cuando estábamos iniciando este curso. Creo que fue en la primera lección. Cuando lo hacíamos en directo. Él me dijo. ¿Cómo? Yo les compartí una bruma. Y la bruma. Resulta que. Este video de la bruma. Nada más. Llegaba hasta 18 segundos. Y resulta que. La composición de él. O el trabajo de él. Llegaba hasta 22. Entonces me decía. ¿Cómo puedo extender yo esa bruma a 22? 22 segundos. Con el remapeo de tiempo le dije. Claro. Porque con el remapeo de tiempo. Yo puedo extender los videos. A la duración que yo los necesito. Por ejemplo. Este video solo duraba. Hasta aquí. Hasta 10 segundos. Y yo lo puedo extender aquí. Con la barra. Hasta 13. Incluso mucho más. Y simplemente jugar con los keyframes. Para jugar con la variación. De la velocidad de cada uno de ellos. Entonces. Yo active un keyframe aquí. Donde quiero que comience el cámara lenta. Y activo tu keyframe. Donde quiero que termine. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simple. Mover el último keyframe. Y este donde termina. El efecto de cámara lenta. O sea. Seleccionar los dos. Y moverlos. Hacia la derecha. ¿Para qué? Para que. Miren. Que este espacio. De este keyframe. A otro. Se ha ampliado en un tiempo. Es decir. Me va a salir. En cámara lenta. Mucho más lento. Si lo pongo al contrario. Va a ser lo contrario. Va a salir en cámara rápida. Si los extiendo. Hacia la derecha. Pues me va a salir en cámara lenta. La pregunta es. ¿Por qué tengo que seleccionar. El último keyframe también? Si es este el que me da. Donde termina el efecto. Pues sí. ¿Por qué? Porque si yo muevo solo este keyframe. Pues sí. Me va a aplicar. El cámara lenta allí. Pero. Se ha reducido el tiempo. Entre este keyframe. Y el último. Entonces. ¿Qué va a hacer el video? Me va a salir en cámara lenta. Pero cuando termine aquí. Me va a salir todavía. Mucho más rápido. Que su velocidad original. Porque el último keyframe. Se ha quedado en su posición. Por eso es importante. Cuando nosotros apliquemos. El efecto de cámara lenta. Mover. Los keyframes. Que están. Hacia la derecha. Del espacio. Donde está aquí. Donde vamos a aplicar. El cámara lenta. Como así. Repito. Si aquí hubiera otro keyframe. Vamos a crear otro aquí. Hay tres keyframes. Y yo quiero aplicar aquí. El cámara lenta. En este espacio. Pues yo tengo que seleccionar. Los tres keyframes. Y moverlos. Hacia la derecha. Para que no. Se me varíe. La velocidad. De este espacio. De acá. Del video. Porque solo estoy variando. La velocidad. De este espacio. Si me entiende. Es lo que. Trato a que ustedes. Me entiendan. Entonces. En este caso. Yo voy a borrar el keyframe. Porque no lo voy a necesitar. Simplemente. Me voy a quedar con estos dos. Y ahora si. Muevo. La variación. Pues muevo los dos keyframes. Hacia la derecha. Para poner. Este espacio. En cámara lenta. Vamos a escenar play. Y pues aquí ya me ha quedado. Ahí como ven. Pues me ha quedado ya. El efecto. En cámara lenta. Repito. Se ve así. Un poco. Saltado. Pues eso se debe. A que lo estoy trabajando. Con 60 frames por segundo. En este caso. No podemos ampliar mucho. El tiempo. Entre un keyframe. Y otro. Cuando trabajamos. Con videos. De velocidades bajas. En este caso. Pues bueno. 60 frames por segundo. No es una velocidad tan baja. Pero no es lo mismo. A una super cámara lenta. Con un video. De 239 frames por segundo. Muy bien. Entonces ya de aquí de esta manera. Pues se ha aplicado el efecto. El video sigue. Entonces aquí el video sigue. Y ahora quiero aplicarle a este pedazo. Este pedazo del video. Lo mismo. Es muy sencillo también. Creo un nuevo keyframe. Donde quiero que comience el efecto. Y donde quiero que termine. Aquí. Entonces simplemente. Creo otro keyframe. Y lo mismo. Cogemos los dos fotogramas por segundo. Los dos últimos. Y los llevamos. Dependiendo. La velocidad que le quiero darle. A esta cámara lenta. Ahí está. Está en cámara lenta. Y cuando llegue aquí. Pues va a regresar a su velocidad normal. Si se me queda corto. El último keyframe. Simplemente. La barra. Tengo que moverla. O sea. Moverla no. Sino cambiarle la barra. O sea. Extenderla. Hasta donde llegue el keyframe. Y de esta manera. Pues entonces. Ya he hecho este efecto. En cámara lenta. Mientras más frames por segundo. Tenga mi video. Pues más fluido me va a salir. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos entonces el efecto de cámara lenta. Aquí en el video demo. Hay una barrita. Vamos a enseñarle enseguida. Como es esto. De los códigos de tiempo. Muy bien. Yo voy a seleccionar el video. Vamos a irnos a efecto. Y vamos a irnos a texto. Y aquí dice código de tiempo. En el código de tiempo. Vamos a verificar que está seleccionada la opción. Compuesto sobre aquí. Compuesto. Porque si no. No va a aparecer así. El video. Tiene que estar seleccionado. Y simplemente vamos a poner. A cambiar el tamaño del texto. Podemos cambiarle. También. Perdón. Aquí en el punto de anclaje. La posición de este código. Y él simplemente va a dar. Es. El código. Del video. Y lo mismo. Si lo quiero. En número de fotogramas. O en número de tiempo. También en piezas y fotogramas. Bueno. Ya esto es para. Para darle como un estilo. Formato. A las cámaras. Las cámaras cinematográficas. En este caso. Pues en el tiempo está bien. Podemos cambiarle también. El color del texto. O si quiere mostrar el cuadro o no. Y cambiarle el color. Al cuadro. Lo mismo que la opacidad. De esta manera. Pues. Se hace el cuadro. Que pues. A veces. Es bueno. Como para darle una impresión. A esto de. De los remapeos de tiempo. Muy bien. Entonces ya tenemos el efecto. Cámara lenta. Ahora vamos a ver. El segundo efecto. Del video demo. Vamos a ver el video demo. Bueno. Y el segundo efecto. Vamos a ver. Es este. El efecto. What time. Y el efecto. Echo. Muy bien. Vamos a trabajar con estos efectos. Lo mismo. Voy a precomponer. Este video. Bueno. Ya voy a borrar este. Porque no. Ya les expliqué. Como es el de cámara lenta. En este mismo video. Vamos a crear. Una nueva composición. A raíz de la selección. Recuerden que es. Clic derecho. Y clic. En donde dice. Com nueva de la selección. Entonces simplemente vamos a crear. Entonces simplemente vamos a crear. En este caso. Una capa de ajuste. Justo donde quiero que el efecto empiece. A previsualizarse. En este caso. El efecto de what time. Entonces vamos a hacerlo desde aquí. Y vamos a crear aquí. En el espacio en blanco. Una nueva capa de ajuste. Simplemente muevo la barra aquí. Donde quiero que comience el efecto. Que es aquí donde está el indicador. Y que me termine. Aquí. Entonces pues. Divido la capa. Recuerden que para dividir una capa. Es control mayus D. O aquí en editar. Y en dividir capa. Muy bien. Selecciono la capa que no voy a usar. Que es esta. Entonces aquí me voy a aplicar el efecto. Y simplemente selecciono la capa de ajuste. Me voy a efecto. Y me voy a. Dice tiempo. Y vamos a dar clic donde dice. What time. Correcto. Nuevamente efecto. Tiempo. Y este que dice. El primero que está aquí que es. Bueno el segundo que es. Si, si. What time. Correcto. Entonces aquí ya está el efecto. Simplemente vamos a moverlo un poco. A jugar un poco con estos. Que dice. Forward steps. Y backward steps. Entonces movamos. Por ejemplo. No creo que lo moví mucho. Ahí como a 10.10. Y ahí pues. Cuando el video llega a esa parte. Pues me va a empezar. A crear. Este efecto. Mirenlo. Y va a terminar. Donde está. La capa de ajuste. Es realmente. Muy sencillo. Lo mismo. Entonces para el otro efecto de eco. Es lo mismo. Llevamos el indicador. Y justo donde quiero ponerlo. Vamos a ponerlo allí. Entonces lo mismo. Creo otra nueva capa de ajuste. Muevo la barra allí. Donde quiero que comience. Y vamos a hacer que termine. Aquí. Entonces lo mismo. Divido la capa. Borro la parte que no voy a usar. Aquí está. Y pues. Selecciono la capa de ajuste. Me voy a efecto. Y está también aquí en tiempo. Y en eco. Aquí está. Eco. Simplemente también puedo mover el número de ecos. En este caso no se puede mover mucho. Sino como unos dos. Porque después se va a ver muy blanco. Aquí está el efecto. Y termina donde está la capa de ajuste. Muy bien. Esto es realmente muy sencillo. Vamos a ver que más hay en el video demo. Aparte de estos efectos. Bueno vamos a jugar ahora con el efecto variación de tiempo. Este. Este efecto. Muy bien. Lo mismo. Vamos a trabajar con el segundo video. Vamos a irnos a la ventana de proyecto. Entonces en el video 2. Que es este. Lo mismo. Vamos a crear una nueva composición a raíz de ese video. Aquí está. Voy a depurar la memoria un poco. Para que no me. Cuando uno trabaja. Y vemos que la tercera. Ocupó mucha memoria. En una composición en la que ya trabajamos. Podemos liberar esa memoria. Y yéndonos aquí donde dice editar. Depurar. Toda la memoria. Ok. Para que me quede más. O tenga más recursos de la memoria RAM. Para trabajar con esta composición. Que la voy a trabajar ahora. Bueno. Lo mismo. También. La composición me dura. Bueno. Vamos a ponerla acá. Vamos a poner que la composición me dure un poco más. Entonces. Composición. Ajustes de la composición. 6 segundos. Vamos a poner que me dure 16 segundos. Entonces ya tengo el video aquí. Simplemente voy a seleccionar donde quiero que me comience este efecto. Vamos a ver donde empieza acá. Este efecto de variación de tiempo. Bueno. Es más adelante aquí. Justo donde salta. Miren. Este efecto aquí. Vamos a poner acá donde salta. Y lo mismo. Vamos a seleccionar. Clic derecho. Tiempo. Activar el remapeo de tiempo. Lo mismo. Vamos a crear un keyframe allí donde quiero que comience el efecto. Entonces. El efecto llega hasta aquí. Y creamos otro keyframe. Después. Aquí en la bajada. Lo mismo. Activamos otro keyframe. Y hasta aquí que llegue el video. Otro keyframe. Hemos creado cuatro keyframes. A los cuatro keyframes. Bueno. Ahora vamos a moverlos de un lado hacia otro. Entonces vamos a poner. Vamos a ponerlo. Cuando llegue aquí. Que sea más lento. Entonces movemos todos los keyframes. Y lo movemos hacia la derecha. Para que cree el efecto de cámara lenta. Es decir. Haga esto. Luego cuando bajada. Y de aquí. Los últimos dos keyframes. Los vamos a mover a la derecha. También. Entonces. ¿Qué hemos hecho? Miren. Hemos jugado. Que aquí va la velocidad normal. Aquí entre estos dos keyframes. Va a hacer efecto cámara lenta. Luego se normaliza la velocidad del video. Porque yo no moví este keyframe hacia la derecha. Se va a normalizar. Y luego va otra vez a ponerse lento. Y luego se va a normalizar nuevamente. Simplemente tengo que mover la barra hacia la derecha. Se lo voy a explicar de otra manera. Para que me entiendan. Porque despronto. Se enredaron un poco con lo que hice. Empiezo nuevamente. Active el remapeo de tiempo. Voy a empezar que me haga un efecto de cámara lenta aquí. Entonces activo un nuevo keyframe. Luego quiero que el video. El primer efecto. De este desplazamiento de tiempo. De remapeo me llegue hasta aquí. La cámara lenta. Entonces creo un nuevo keyframe. Como lo hicimos en el efecto de cámara lenta. Selecciono los dos keyframes. Y los muevo hacia la derecha. Para que me cree un cámara lenta aquí. Correcto. Eso fue lo que hice. Ahora quiero que de aquí hasta aquí me vaya a una velocidad normal. Entonces activo un nuevo keyframe. Correcto. Entonces el video va aquí. Empieza cámara lenta. Aquí velocidad normal. Y quiero que de aquí a este tiempo de acá me vaya en cámara lenta. Entonces activo un nuevo keyframe. Y lo mismo. Muevo los dos últimos keyframes hacia la derecha. Eso fue lo que hice. Realmente ahora siguiendo un poco los pasos como se lo expliqué en cámara lenta. Entonces miren el video. Aquí va. Hace un cámara lenta. Velocidad normal. Otro cámara lenta. Velocidad normal. Esto es lo que va a hacer. Ahora lo que tengo que jugar es con la suavidad de los fotogramas claves o de los keyframes. En este caso vamos a jugar con estos dos. Los señalo presionando la tecla F9 o aquí en asistente de fotograma clave. Desaceleración y aceleración suave. Y aquí tengo esta suavidad ya. Simplemente vamos a jugar con el editor de gráficos de estas suavidades de los fotogramas. Entonces voy a hacer clic en editor de gráficos. Voy a hacer clic aquí donde dice editar gráfico de velocidad. Y sí, fácil. Simplemente voy a mover este fotograma que es el que me interesa. Lo muevo a este punto. Uh, perdón, se me fue acá la mano. Lo muevo hacia la derecha. ¿Para qué? Para que aquí me vaya. Más lento y excelente. Y luego lo mismo acá también. En esta bajada. Bueno, aunque hay que primero suavizarlos. Aquí está el efecto ya. Luego se acelera. Y aquí. Y aquí vamos a poner. Nuevamente vamos a asignar los dos keyframes. Asistente de fotograma clave. O tecla F9. Desaceleración y aceleración suave. Y lo mismo aquí en editor de gráficos. Vamos a jugar. Vamos un poquito a ampliar esto. Para verlo mejor. Aquí está. Simplemente también muevo aquí el. ¿Para qué? Para que me vaya más rápido. Y me vaya más lento. O al revés. Podemos que este keyframe. Uh, perdón, acá. Lo muevo así a la derecha. Para que me vaya mucho más lento. Y luego vaya rápido. Entonces quito el editor de gráfico. Y pues ya me va a quedar el efecto. Vamos a aquí disminuir la ventana. Entonces está acá. Miren. Entonces lo que va a ser esto. Ya va a tener el efecto. Va a bajar. Rápido y lento nuevamente. Y luego sí. Velocidad normal. Entonces. Este efecto de variación de tiempo. Simplemente. Pues. Se juega. Es con la velocidad de entrada y de salida. En el editor de gráfico. Este efecto de variación de tiempo. Se crea es. O se juega. Es con la velocidad. De la suavidad. De entrada y salida. De los fotogramas claves. Con el editor de gráficos. Que ya eso lo hemos visto. En las lesiones pasadas. Esto no es nada nuevo para nosotros. Correcto. Entonces. Ahí está. Simplemente es. Jugar con estos fotogramas. Muy bien. Ahí tenemos el efecto de variación de tiempo. Ahora vamos a ver el efecto reversa. Que es este. Ahí está el efecto reversa. Muy bien. Ese efecto reverso. Vamos a jugar con el video 3. Este video. Video 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. A crear una nueva composición. A raíz de ese video. Voy a depurar la memoria nuevamente. Y bueno. Aquí ya está el video. Mira. Aquí está el video. Entonces. Si yo quiero poner este video en reversa. ¿Cómo hago? Fácil. Simplemente. Hago clic derecho. Lo mismo. Me voy a tiempo. Y activo aquí donde dice. E. Donde dice. Capa con tiempo inverso. Entonces aquí me va a salir ya el video en reversa. Es muy sencillo. Pero entonces lo que vamos a jugar es. Que el video primero sale. El video primero sale. Bien. Y luego. Es que se detiene. Y sale en reversa. Vamos a jugar con esas opciones. Entonces. Para esto necesito que. La capa. Primero. No esté en reversa. Sino que esté. Normal. Que no esté con tiempo inverso. Sino que esté. Normal. Y lo mismo. Vamos a activar aquí. En tiempo. El remapeo de tiempo. Y la composición. Vamos a alargarla un poco. Claro que sí. Porque está madura a 11 segundos. Y vamos a ponerla en 21 segundos. Bueno. Aquí está. Entonces. Ahora sí. Miro. Veo el video. Cuando. Llegue aquí. Me va a crear. Quiero que empiece. Una. Empieza como una cámara lenta. Empieza como una cámara lenta allí. Y luego. Se reversa. Entonces. Lo mismo. Vamos a activar un keyframe. De pieza el cámara lenta. Y me llegue. Hasta aquí. Hasta ahí está bien. Activo otro keyframe. Y lo que voy a hacer. Es lo mismo. Jugar con. La entrada y salida de. Los keyframes. De la suavidad de los keyframes. Voy a seleccionar los dos últimos keyframes. Para aplicar un cámara lenta allí. Entonces va a ser esto. Cuando llegue aquí. Va a ser cámara lenta. Y lo que quiero es que se detenga aquí. Entonces. Voy a crear aquí. A este último keyframe. Voy a presionar la tecla nueve. Para crear una suavidad. De ese keyframe. Y lo mismo. En editor gráfico. En este keyframe. Lo voy a mover. Para que. Para que entre con más suavidad. Para que se ponga más lento. Cuando llegue allí. A ese tiempo. Entonces vamos a verlo. Vamos a quitar el gráfico. Y me va a hacer esto. Llega. Y cuando llegue aquí. Se va a poner mucho. 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 Más lento. Incluso. Se va a quedar pegado. En un solo fotograma. Eso es porque. Moví. En editor de gráficos. La suavidad. De ese keyframe. Ahí está. Y se quedó pegado. Si ven. Entonces simplemente. Pues. Este video. Lo vamos a dejar. Hasta ahí. Hasta donde dice. Quede pegado el fotograma. En este caso allí. Ahora lo que voy a hacer. Es duplicar esa capa. Vamos a duplicarla. Recuerden. Selecciono la capa. Y presiono. Control más D. O irnos aquí a editar. O aquí donde dice duplicar. Y aquí. Pues. Ya tengo duplicada la capa. Voy a presionar la tecla U. Para ver los fotogramas. Para ver los fotogramas claves. De esa capa. Ahí está. Y a esta capa. De arriba. Si le voy a dar. Un. Reverso en el tiempo. Entonces. Voy a clic derecho. Tiempo. Y le voy a dar acá donde dice. Capa con tiempo inverso. Muy bien. Ahora simplemente esta capa. La que hace el reverso. La voy a llevar hacia abajo. Le voy a cambiar el nombre. Para identificarla. Voy a ponerle reversa. Para saber que esa es la capa de reversa. Voy a quitar aquí en el ojito. La vista del. De la vista de arriba. La vista del video normal. Porque necesito cuadrar. Que el fotograma. Me quede justo allí donde está. Es decir. Si yo le quito el foquito. El ojito. Perdón. Vemos que ahí está. Al tiempo exacto. Está en el mismo fotograma. Entonces. Simplemente hay que jugar con eso. Cuando llegue aquí. Entonces. El video de arriba. Que está al normal. Ahí si lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Control Shift. Más D. O editar aquí. Donde dice. Dividir capa. Entonces. Borro la segunda parte. De ese video. Que hemos dividido. Y va a ser esto. Cuando llegue aquí. Mire que. Aquí ya se está viendo. Es el video de abajo. El de reversa. Cuando llegue aquí. Mire. El video de reversa. Y automáticamente. Va a echar hacia atrás. Porque se está reproduciendo. Es el video de reversa de abajo. Entonces. Lo que hemos hecho es eso. Crear un cámara lenta. Mover. La suavidad. De la entrada. De ese fotograma clave. Lo moví con el editor de gráfico. Para que se quede allí. Pegado el último fotograma ese. Simplemente. Duplique la capa. La coloque en reversa. Y pues. Dividí la capa de arriba. La que es normal. Para que empiece. A reproducirse. La capa de abajo. Que es en reversa. Y de esta manera. Ya tenemos. El efecto creado. Hay otra opción. Que le quiero explicar. En esto del remapeo de tiempo. Vamos a irnos aquí. Vamos a explicárselo. Con el tercer video. Voy a crear una nueva composición. Y es este efecto. Si yo quiero por ejemplo. Este fotograma que está acá. Este. Quiero que se vea en todo el proyecto. O convertirla en una imagen fija. Es muy sencillo. Simplemente. Le doy clic 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 derecho. Y aquí donde dice tiempo. Aquí ponemos. Congelar el fotograma. Congelar fotograma. Y automáticamente. Esto se me convierte. Prácticamente. En una imagen. Que yo puedo. Mover. Editar. Como si esto fuera. Una imagen fija. Es muy sencillo. Esta opción. De congelar fotogramas. Y si le doy aquí. Donde dice. Tiempo. Congelar el último fotograma. Me va a congelar el fotograma. Pero no donde está el indicador. Sino al último. Donde está el último fotograma. De el video. Eso es. Esa opción de remapeo de tiempo. Pues hay que tener un poco en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Lo de adelanto en el tiempo. Vamos a hacerlo con el crucero. Vamos a activar. Aquí. Componer una nueva selección del crucero. Y esto es realmente muy sencillo. Y es muy parecido a lo de la cámara lenta. Muevo aquí. Y pues simplemente lo mismo. Selecciono donde dice tiempo. Activar remapeo de tiempo. Y pues vamos a seleccionar un keyframe. Donde quiero que comience a adelantarse el video. A ponerse más rápido. Y otro keyframe. Donde quiero. Moviendo el indicador. Donde quiero que termine ese efecto de adelanto en el tiempo. Creo otro keyframe. Lo mismo. Selecciono los dos keyframes. Pues. Los dos keyframes. Y lo muevo en B. Hacia la derecha. Para crear una cámara lenta. Pues. Lo muevo hacia la izquierda. Para crear una cámara rápida. Entonces va a ser igual. Cuando el crucero llegue aquí. Cuando el video de este crucero. Llegue. A esos fotogramas claves. Aquí está en el indicador. Pues. Se va a crear ese efecto de cámara rápida. Para estos efectos de cámara rápida. Si nos los recomiendo jugar. Con las entradas y salidas. De los fotogramas claves. De la suavidad. Porque se pierde la gracia. Un poco. De este efecto. La idea es que se vea. Así. Lo más brusco posible. El cambio. Porque es así. Es que se aplica. Y se juega con este efecto. Bien. Y tenemos por último. Algo que les expliqué. Con respecto a esto. Que dice. Cambio de fotogramas por segundo. ¿Qué es esto? A veces en After Effects. Queremos simular. Esas cámaras antiguas. Esas cámaras cuando grababan. En blanco y negro. Y a poco frames por segundo. Que se veía el salto. Del uno al otro. Entonces. Es simplemente eso. Seleccionamos. En ese caso. Ese video que queremos simular. Aparte de cambiarle el color. Para que se hable en cuy negro. Y esto. Todavía no hemos visto. Coloreación y filtro. Solo vamos a ver en la lección esa. Entonces. Cuando queremos simular. Que fue grabada. Con pocos fotogramas por segundo. Entonces. Simplemente seleccionamos el video. No vamos a efecto. Y nos vamos aquí. Donde dice tiempo. Y nos vamos aquí. Donde dice tiempo. De posterización. Y ven que aquí. Dice velocidad de fotograma. Simplemente lo cambiamos. A la simulación que queremos. Por ejemplo. 10 fotogramas por segundo. Entonces el video. Pues. Se me va a reproducir. Así como saltos. De un fotograma a otro. Simplemente es como para dar. Esa impresión. De que. Fue grabada. Con una cámara antigua. Con pocos fotogramas por segundo. Claro está. A este video. Hay que ponerles otro efecto. Como les dije. La coloración. Desprunto moverlo un poco. O crear ese efecto de película. Al borde. Pero bueno. Ya eso es otra clase diferente. A esto. De. Del tiempo. Simplemente quería. Como recalcarlo. Y por último. La pregunta del millón. ¿Cómo hacen. Estos efectos. Del timelapse. Estos efectos. Del timelapse. ¿Cómo lo hacen? Bueno. Miren. Hay dos maneras de hacerlo. La una. La menos usada. Y la menos recomendada. Y la que tenemos lógica. Pues. En hacerla. Colocar un video a grabar. A grabar. A grabar. A grabar. Defectos. Le ponemos. Remapeo de tiempo. Y pues. Le bajamos. Los fotogramas claves. Hacia la izquierda. Para cortar eso. Y si nos va a ir. En cámara rápida. Pero ustedes. Se imaginan. Grabar dos horas. En una cámara de estas. Donde ocupa. Mucho espacio. Peso. Sabe. Lo tedioso. Que es. Trabajar con un video. Tan largo. Y bajarle la velocidad. Y más. Que la cámara. Allá grabando. En video. En video. En video. Se gasta la batería. Entonces. Pues. Es muy complicado. Pues. Hay una manera. De hacerlo. Que la usan. Para este tipo. De videos. O este tipo. De efectos. De timelapse. Es simplemente. Colocan una configuración. En sus cámaras. Donde. La cámara. Toma una fotografía. En un tiempo. Predeterminado. Por ejemplo. Que tome. Una fotografía. No sé. Cada 5 segundos. Hay unos que la colocan. Cada 10 segundos. Eso depende. De la velocidad. Del timelapse. Entonces. Pues. Colocan la cámara. En un lugar. Le configuren. Le hacen una configuración. Para que la cámara. Tome una fotografía. Cada. 5 o 10 segundos. Y eso es lo que hace. Toma una fotografía. Toma una foto. Toma una foto. Toma una foto. Toma una foto. Luego lo llevan a After Effects. Y lo que hacen es importar. Todas esas imágenes. Como una secuencia. Creo que se lo expliqué. Muy brevemente. En una lección. Donde les decía. After Effects. Reconoce. Cuando las fotografías. Están tomadas. En una secuencia. Simplemente. Hay que deseleccionar. Eso de secuencia. Para trabajar la foto individual. Pero resulta que. Para este caso. Como es una secuencia de fotos. Cuando lo importas a After Effects. Se crea una secuencia. Y a esa secuencia de imágenes. Si sencillamente. Le aplicamos un remapeo de tiempo. Le bajamos la velocidad. Y automáticamente. Y automáticamente. Tenemos. Ya el timelapse. Con imágenes. Y esto nos ayuda mucho. Porque las imágenes. Toman. A una. Pues. A un tamaño mejor. A una calidad mejor. Y para este tipo de movimientos. Que vemos aquí. Por ejemplo. Entonces. ¿Cómo hacen con este tipo de movimientos. En los timelapse? Pues esto si se hace. Con After Effects. Lo mismo. Trabajan. En una composición. Le crean un remapeo de tiempo. A estas fotos. Que fueron tomadas. Y le van cambiando. La posición. A la secuencia de imágenes. Le van cambiando un poco. La posición. A la secuencia. De imágenes. Y pues. Ahí van creando. Ese tipo de efecto. También lo pueden hacer manual. Como por ejemplo. Aquí ven que se cambia. Vamos a ver. Vamos a verlo. Yo lo vi por acá. A ver. Aquí. Aquí. Esto si es un movimiento en After. Esto. Porque cambia la posición. De toda la imagen. Pero este por ejemplo. Aquí. Donde solo cambia la posición. De la parte derecha. Y aquí. Donde cambia solo la posición. De la parte derecha. Pues. En el timelapse. Van moviendo. La cámara. Cuando ya lleva la cámara. Tomada. 10 fotos. Lo mueven un poquito. Hacia la derecha. 10 fotos. Mueven el objetivo. Un poco hacia la derecha. 10 fotos. Mueven un poco el objetivo. Hacia la derecha. En este caso. 10 fotos. Mueven el objetivo. Un poco hacia adelante. 10 fotos. Mueven un poquito. La cámara. Hacia adelante. Y van creando. Este tipo. De movimientos. Estos timelapse. Eso es. Más o menos. Como hacen. El timelapse. Yo. Voy a hacer un tutorial. Pero ya más adelante. Y esto no va a estar incluido. En el curso. Sobre los timelapse. Cómo hacer un timelapse. Incluso. En YouTube. Hay muchos tutoriales ya. Por eso es que. De pronto no me animo a hacerlo. Porque ya hay muchos tutoriales. Sobre esto. De cómo se hacen los timelapse. E incluso. Las cámaras de teléfono. Hoy ya traen. Una opción. Para crear timelapse. Automáticamente. Solo que bueno. Consumirá mucho. Batería. Y toda esta cuestión. Pero realmente. Quise. Quise mencionar esto. Porque. Pues sí. Tiene que ver algo. Con lo que es. Remapeo de tiempo. Y todos estos cambios. De velocidades. En los videos. Buenos amigos. Espero que les haya gustado. Mucho. Esta lección. Ahí vamos avanzando. Es un gusto. Siempre estar con ustedes. Cuídense mucho. Y nos vemos. En la siguiente lección. Hasta entonces.